Mirando para acá ¿Has visto que bonita pista? Oh Que bello Bello como un camello Hola chicos y chicas Bienvenidos o bienvenidas A un nuevo video y estamos aquí En Minecraft con Harry Aquí estamos Y vamos a jugar Unos Egg Wars, ese modo que Bastante de vosotros Me lo habéis pedido y como habéis visto Yo os hago caso, eh Así que en los comentarios me podéis poner que más modos de juego Quieréis ver en el canal Y lo grabaré encantadamente Y seguramente con Feli Que Feli siempre va a estar, que si Feli Yo estoy disponible para ti 24-7, tú lo sabes Madre mía, eh Es que tío, de verdad, eh Más robar el corazón Y tú a mí, y tú a mí Pero ven aquí, no vayas de mí Dame un besito, ven Oh Y bueno, tras este momento tan romántico Os dejamos con la partida Venga Adiós Mira que empieza, eh Feli, ¿estás preparado? Sí que no he solucionado kit No, no, sí, aquí no O sea, yo tampoco tengo kits Eso, eso da igual Vale, vale Ahora mismo estamos en la misma, eh Así que, ojo Esto es muy fácil Te llevas todo el iron Toma, toma Mira, lo mejoro Esto se puede mejorar, ¿sabes? Y así, pues te dan más hierro por segundo Encárgate tú de mejorar lo que tú sabes Vale, pues espérate, toma Te voy a hacer O sea, te voy a dar Hierro Solo hierro, eh Ojo, no te voy a dar otra cosa ¿Qué hace? Espera, espera, espera Ya estoy, ya estoy Te voy a ir 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 Mira, te voy a dar hierro Para que hagas tu mejor trabajo Que es construir puentes No, tío No vamos a llegar a ningún lado Mira, ya hay uno, ya hay uno Espérate, espérate Mira, acompáñalo y coge diamante, ¿vale? Tú eres el encargado de coger diamante ¿Ah, sí? ¿Desnudo? Desnudo, sí Uy, me encanta correr desnudo Esa sensación, ¿no? Es cuando rebotan ahí las cosas Bueno, a ver Vamos a coger aquí hierro Voy a vuestra ayuda Tienes que coger cinco ¿Cuántas tienes? Eh, tengo tres Vale, pues espera, dos más Tengo No, no tengo cuatro Estoy ciego Eh, por allí viene uno Vale, pues vete, vete, vete Cuatro Espera, no, ya me la juego Ya me la juego ¡Tú te la juegas! Vamos, que salga rápido Que tiene armadura Como mueras, verás No, no muero, no muero ¿Pero ha salido ya? Cinco, cinco, cinco Vale, vale, corre, corre, corre Bien, 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 bien Cuidado, eh Es que como te caiga De verdad Me estás viendo correr Por el puente Como Forrest ¡Corre, Forrest! ¡Corre! Mira, ven Sígueme, sígueme Tienes que ir aquí Espérate, la primera vez Saltas esto Vaya guapo, ¿no? Vaya guapo Mira, y tienes que mejorar eso Clic derecho Mejorar aquí Ahí ¡Oh! Madre mía, petardico Eso guapo Vale, pues hemos mejorado Adiante Voy a hacerme el La cosa esta La armadura, tío Porque si no Sí, pero tiene Tiene hierro, ¿no? Sí, tengo 18 Para hacerme la espalda y tal Sí Ya, es suficiente Suficiente Yo tengo, eh Por si quieres Eh, acabo de tirar Todo el hierro, tío Joder ¿A quién se lo ha dado? ¿Te lo ha dado a ti? No, se lo ha dado al guiri Puto ao ¿Estás parado de hierro tú ahora? ¿Entonces qué, tío? Ahora estoy desnudito Eh, ahora Pues mira, vente aquí Si hay hierro aquí Hay un montón Ah, vale, vale, vale Y te lo llevas tú, tío Sí, sí, pero para dártelo Ojo, ojo, ojo Para dártelo Ah, vale, amigo Vale, vale Ahora tengo un huevoso Y rico en hierro Sí, es rico en hierro Espera, espera Necesito hacer comida Que me muero, eh ¿Se puede hacer comida con hierro? Eh, claro Puedes comprar filete Filote tope guapo ¿Sabes? Que eso te alimenta Que no veas Tiene proteína Gua, tiene de todo Vale, vale, vale De todo, de todo Vale No, he vuelto a tirar los hierros Vale, ya los tengo yo Pero cómo lo haces No lo sé, tío Mira, mira, mira Hay uno azul, hay uno azul Pero que no se entere Por detrás, por detrás Uy, por detrás Uy, por detrás No Enga, chao Guapo Lo ha gustado, eh Creo que has disfrutado Ah, vale ¿Has disfrutado entonces? Sí Pero tengo un problema Dime tu problema A ver Y yo diría que es muy grande Y no es lo que tú piensas A ver, lo que pasa es que tenemos aquí un puente Y tenemos el huevo desnudo, tío Ya, eso es lo que te iba a decir Y que yo no tengo bloques para volver Ah, para volver Sí, o sea Ni para subir O sea, me he quedado aquí Ah, o sea, que estás encerrado ahora mismo Estoy ahora mismo, sí Estoy en la mierda Pero mira, a ver Si mato a ese Si mato a ese A ver Mira, mira, mira Si yo no con arenisca el bloque ¿Qué pasa? Pues harías bien Pero intenta coger oro O sea, ¿sabes dónde está el generador de oro? Sí Vale, eh Feli, van a por nuestro huevo Feli No Me voy a suicidar, ¿vale? Este eres tú Vale, vale, vale Mátalo, mátalo, mátalo Intenta matarlo, eh Es que nos hacen focus, tío A ver, a ver Húndele, húndele Ese eres tú, ¿no? Buena, buena, buena No, no, no Se me ha salido el Minecraft, tío Ah, pero lo he matado No lo has matado Ah, se ha ido Se ha ido, sí Se ha asustado Está visto y dice Hostia, este es mago O sea, vamos a tener cuidado Es que me ha dado un error, tío Se me ha salido el Minecraft Loool Sí, y entonces Aquí está, aquí está, aquí está No, me ha matado, tío Para romper el huevo No, no No Estamos sin huevos No tenemos huevos, tío No Vale, pues Tenemos que aguantar Porque como muramos Tú, tú has muerto Sí, tú Sí, tío Tendría que haberle De aparecer muchísimo más rápido Sí, pero yo también estoy He muerto No me acordaba de eso No somos buenos en esto, eh No No, porque llevamos Solo queda uno vivo De nuestro equipo, ¿no? Sí, pero ya hemos perdido Bueno, pero con honor, eh Con honor siempre 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 All right